Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que es, así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No te cagas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en lucha tú Y descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú